Estamos en contacto con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín Gracias por su tiempo, por tu tiempo amigo, gracias No Antonio, al contrario, ya te estaba extrañando, muchas gracias a vos No, no, por favor Las elecciones marcaron en la República Argentina que hay una suerte de Que la gente desearía que todo se solucionara más rápido Y por ahí compararlo con España, donde estás tú en este momento O con Europa, nos puede hacer como repensar Qué pasó en el mundo después de este maldito virus, ¿no? Sí, exacto Antonio, algunos deben creer que en Europa O en el resto del mundo la economía creció Que el empleo aumentó, que la pobreza bajó Que los áreas aumentaron, que la deuda bajó No, no, ocurrió todo lo contrario En España, y lo puedo decir más allá de que sea embajador Porque esto está en todos los medios El PBI cayó el 12% más que en la Argentina En Inglaterra cayó el 9,9% ¿Cómo en Argentina? En el último año Lo mismo en Francia ¿En el último año? En el 2020 cayó así No, no, en el último año, como en Argentina En el 2021, desde los últimos meses del 2020 Y durante estos meses del 2021 se ha registrado También en Europa, en los distintos países Una reactivación Pero todavía la gente no la nota Los niveles de desempleo son altos Porque los problemas económicos que generó la pandemia Y esto hay que decirle a la sociedad Son muy grandes Y no se resuelven ni un día para el otro Gracias a Dios se está reactivando la economía Pero todavía la gente no ve los resultados de esa reactivación No le alcanzan a la mayoría de los habitantes todavía Sí, a nosotros nos agarró con una pata renga también Porque con una cantidad de desocupados Y gente por debajo de la línea de pobreza muy importante Entonces, bueno, tal vez se dimensiona más que otros países Absolutamente Por supuesto, la pandemia afectó más a los países que tenían economías débiles Economías con problemas Nosotros tenemos en Latinoamérica Bueno, problemas económicos crónicos, digamos Pero desde el 2019 en Argentina O mejor dicho La situación en el 2019 en Argentina Era peor Que existía en el 2015 Lamentablemente Era peor Pero a ver, no hay que ser tan mago El salario promedio en dólares En 2015 estaba arriba de los 500 dólares Y cuatro años después estaba por debajo de los 300 dólares Y uno, a ver, un auto tiene 70% de insumo en dólares Esta computadora que yo estoy hablando contigo Es un insumo en dólares Claro que nos empobrecimos Claro Pero ¿qué creían que podía pasar con la pandemia? A ver, nosotros heredamos El actual gobierno de Redondo Una situación económica muy difícil Sí Más difícil que la del 2015 ¿Y por qué puedo decir esto sin temor a ser arbitrario? En el 2015 Cuando el gobierno de Macri asume Dice que la situación es muy difícil ¿Por qué? Por la inflación Por el desempleo Por la recesión Por la indigencia Por una serie de problemas Que existían cuando él asume Bueno, todos esos problemas Todos, todos, todos Todos esos problemas Aumentaron Se agravaron En el 2019 Mira que la situación De la Argentina en el 2019 Desde el punto de vista económico y social Era más compleja Que la de 2015 Ahora, muy bien Como si eso fuera poco Como si eso ya no fuera un problema muy grave Que existía en el 2019 Viene la pandemia ¿Y qué querían? Que creciera la economía en el 2020 Que aumentara la inversión Que aumentara el empleo Que subieran los salarios Y eso hubiera sido bárbaro Pero no ocurrió en ningún lugar del mundo En todo el mundo En todo el mundo ocurrió lo contrario No, por el contrario Lamentablemente Me contaba fuera de cámara Que la Unión Europea Le ha dado Una cantidad de dinero Muy importante A España Y a todos los países Que la componen Sí A España 140 mil millones de euros Y 70 mil millones de euros A no devolver Imaginás Si nosotros Tuviéramos la posibilidad De que ¿Lo podemos repetir despacito? Para dimensionarlo ¿A España? Sí A España A España A Italia le dio más Creo A España Le ha dado 140 mil millones de euros Para Tratar de recuperarse De la crisis económica Que generó la pandemia Ahora De esos 140 mil millones de euros La mitad Son a no devolver A fondo perdido No los tiene que devolver España Bueno Eso Imaginás que es un Auxilio Extraordinario Que ojalá lo tuviéramos nosotros Nosotros no tenemos ese auxilio Al contrario El resto del mundo ¿No? Porque El resto del mundo Está claro Le da una ventaja comparativa A países de la Unión Europea Imposible de 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 Por eso Y nosotros encima No No solo no tenemos Este Un Una instancia Que nos dé plata Para ayudar a recuperar la economía Como lo hace La Unión Europea Con los países que la componen Sino que tenemos una deuda Que fue contraída Seguramente creyendo que hacían lo mejor Pero en una magnitud Que complica muchísimo Las posibilidades de Argentina Por eso tiene que entender El Fondo Monetario Internacional Que para evitar sufrimientos A los argentinos Tenemos que reestructurar Esa deuda Porque además de ser muy grande La deuda Es a plazos muy cortos La verdad que Fue Es difícil de entender Que hayan endeudado A la Argentina Si es muy difícil De entender Y todavía no he visto Una autocrítica Por lo menos de mi partido Por ese endeudamiento Yo creo A ver Uno empieza a leer Argentina está Está hoy justamente Hubo un poco más De flexibilización Este Para algunas Actividades Pero bueno Entramos en verano Somos un país Un país que Que tenemos una cultura De vacuna Pero uno empieza a leer Que Rusia Que Rusia está con problemas Que China está con problemas Y dice Che que está pasando Que es lo que ven ustedes Desde la embajada O ves vos Ricardo Alfonsín Personalmente Incluso creo que Hasta en Inglaterra En Inglaterra Bueno Los contagios Están alcanzando Casi los 40.000 Por día 40.000 Están muriendo 40.000 Por día Porque apareció Una nueva cepa Delta Plus Y se están muriendo Cada dos semanas La misma cantidad De personas Que mueren por año Por gripe En Inglaterra Están muy preocupados Están pensando En tomar decisiones Que establezcan Restricciones Que pueden afectar Nuevamente la economía Desde luego Bueno Y hay otros países En los que está ocurriendo Lo mismo Está pasando Está apareciendo Esta cepa En otros lugares De Europa Rumania por ejemplo Tiene niveles de contagio Muy altos También Bueno Y están empezando A tomar Tiene que ver Con los movimientos Antivacunas Por eso Yo hacía referencia Yo hacía referencia Que nosotros Somos un país Con cultura de vacuna O es O es un virus En España no hay En Inglaterra sí En Francia sí En Francia Vos viste Que han establecido La obligación De mostrar Que estás vacunado Para que puedas Ir a un restaurante Para que puedas Ir a un bar Bueno Porque hay algunos Que no se quieren vacunar El problema es Bueno Si ellos quieren Descuidar su vida Que lo hagan Pero no podés Descuidarla De los demás Claro No podés Descuidarla De los médicos No podés Poner en crisis El sistema sanitario De un país Porque no crees En la vacuna Pues yo no creo En la vacuna Entonces no me vacuno Bueno Porque estás Estás poniendo En riesgo La vida De muchas personas Y un sistema sanitario ¿No? Yo la verdad Que en lo muy personal Creo que Cuando veo Por ahí Ahora ya Las estadios De fútbol En Argentina Con mucha gente Que no tiene barbijo Digo Pero no estamos No estamos No estamos jugando Sacándole la lengua Al diablo No estamos jugando Con fuego de nuevo Sí, claro Que sí Por eso En interiores Por lo menos Hay que andar Con barbijos En Inglaterra Eliminó La obligación De andar Con barbijos Adentro En interior En interior De la casa En interior De los bares En interior De las oficinas Bueno Y esto puede Tener que ver También con el aumento En los niveles De contagio Ricardo Tengo una pregunta Que la verdad Yo no la tengo Solucionada Pero Te lo voy a No se la hago Al embajador Se lo hago Al hombre de la política Al hijo de un presidente Yo recuerdo Que mi abuelo Mi abuelo decía Que contrataba Por ahí Era albañil Mi abuelo Algún peón Dicía Viene unos días Y después me hacen Un juicio laboral Y yo lo escucho Hasta ahí Incluso hasta La vicepresidenta Diciendo Con este Con estas leyes Laborales Entre el 2011 Y 2015 Generamos Cinco millones De puestos de trabajo Pero también Este Veo A mi alrededor Que de pronto Este Hay Hay un Y más bronca me da Porque son recibidos En la Universidad Nacional Del Litoral O sea Los educamos No para la justicia Sino los educamos Para la mentira Entonces veo que aparece Una chica Que trabajó Cuatro Cuatro meses O cuatro años Y el abogado Le dice No Pero vamos a decir Que trabajaste seis años No debería haber Algún régimen ¿Cómo te podría explicar? De uno A diez empleados Que tenga un régimen Más Diferencial Al empleador Yo creo que sí Pero tiene que hacerse cargo El Estado De eso también Sí, sí, sí No puede pagar indefenso A los trabajadores Una suerte de seguro De desempleo Por ejemplo Absolutamente O que colabore Si le reducen Cargas patronales Que luego colabore El Estado Para Para que no sufra El trabajador En definitiva Con esas reducciones Pero a lo que Yo le pido A los argentinos Que hagan lo que quieran Pero que no crean Que con esas reformas De la legislación laboral Que le restrigen Los derechos A los trabajadores Van a mejorar Su calidad de trabajo Ni van a mejorar El nivel de empleo Eso no ha ocurrido En ningún lugar del mundo En ningún lugar del mundo Sí Empieza a recurrir A recurrir A ampliarse más gente Pero en condiciones inferiores A las que tenían antes Con salarios inferiores No se ha registrado Lo que en teoría Dicen Los neoliberales Que cuando vos Flexibilizas La legislación laboral El empleo aumenta No, eso no ocurre Y el empleo Que se genera Trato de buscar Un camino intermedio O sea El elefante O un animal Es un cuadrúpedo Mamífero Pero también Tienen el perro salchicha En mi casa Mamífero Este cuadrúpedo Y son los dos animales Pero La gran empresa Cuando genera costos Ya está haciendo cálculos De juicios laborales Y ya sabe Que va a tener Juicios laborales Y ya lo carga Y si lo pagamos En las cuotas Del aire acondicionado Todos los meses No sé si El chiquito no Sí Bueno Yo creo que habrá Habría que ver Pero tenemos Por supuesto Hay que discutir mucho Y hay que Escuchar Todas las opiniones Y tratar de llegar A consensos Entre los sectores Del trabajo También Y los sectores De la economía No solamente Entre la política Para ver Cómo mejoramos Los problemas reales Que existen Ahora Que quieran hacer Una reforma laboral Sacrificando los derechos De los trabajadores Para que los empresarios Aumente su beneficio Eso no ha resultado En ningún lugar del mundo Además de ser muy injusto Y esto es lo que yo Estoy viendo Que están proponiendo Y si ganan La derecha en la Argentina No tengas ninguna duda Que van a insistir Con todas aquellas cosas Que quedaron pendientes En el 2019 La reforma laboral La privatización De las jubilaciones El arancelamiento De las universidades La apertura indiscriminada De la economía Bueno A los que les guste Eso que lo voten Ahora después ¿Eh? Aténganse a las consecuencias Y si dicen Bueno Yo no sé Porque en realidad No tengo No tengo cómo comprobar Qué ha pasado En otra parte del mundo Que lean un poquito Un poquito Que vayan a internet Y lean un poquito Qué es lo que ha pasado En los países En los que se han aplicado Estas políticas Más allá de las intenciones buenas Que puedan tener Los que la proponen Lo cierto es Que en los hechos Han funcionado muy mal Por lo menos Para la clase media Para el pequeño y mediano productor Para el pequeño y mediano comerciante Para el trabajador Han funcionado muy mal La última pregunta Ricardo Y tiene que ver con Quien puede ver a la distancia Que es una ventaja ¿No? Vos no tenés Los televisores prendidos Todos los 24 horas ¿Qué ves a la distancia Para la República Argentina En los próximos 10 años? ¿Qué ves? Mira Yo creo que nosotros tenemos Estando aquí en España No puedo dejar de mencionar Los pactos y la nuclear Yo creo que nosotros tenemos que En la Argentina Encarar una segunda transición Ya no de la dictadura A la democracia Sino del subdesarrollo Al desarrollo Esta es La nueva responsabilidad El nuevo desafío Ahora Esto no lo hace el mercado solo Pero ni por asomo Lo puede hacer No porque el mercado sea malo Porque no es función del mercado Porque no se trata solo de crecer Sino de desarrollarse Para desarrollarse Tenés que distribuir bien El crecimiento Pero esto no lo hace solo el mercado Lo tiene que hacer la política Pero no un solo partido Tiene que haber un acuerdo Entre los partidos políticos Y no alcanza tampoco Con los partidos políticos Es necesario Ir a dialogar después Una vez acordado Entre la política Ir a dialogar Con los sectores de la economía Y los sectores del trabajo Definir Un objetivo Definir un camino Ponernos de acuerdo En ciertos argumentos Y después en conjunto Todo decir a la sociedad Que hay que hacer un esfuerzo También discutir Quien tiene que hacer El mayor esfuerzo Porque esa es una cuestión Importante del acuerdo Y bueno Yo creo que Ese es el camino Que nos permitirá No de un día para el otro Desde luego Ojalá hubiera soluciones Tan rápidas Ir resolviendo Los problemas de los argentinos Y en la medida En que los argentinos Vean que las cosas Van mejorando Van a armarse de paciencia Y van a confiar En la posibilidad De recuperación del país Eso es lo que hizo España Eso es lo que hizo Europa Después de la guerra No se mataron entre sí Sino con un acuerdo Entre izquierda, derecha Capital y trabajo Estoy simplificando mucho Pero yo creo que se necesita Algo por el estilo Si no va a ser muy difícil Resolver los problemas del país Cuando la relación Entre las fuerzas políticas Es como la que es en la Argentina La oposición En la Argentina No ha aportado Durante estos dos años Que necesitaban De una dosis importante De cooperación En este sentido No ha aportado nada Me hiciste temblar En un momento Porque cuando dijiste Esto hizo España Esto hizo Europa Después de la guerra Y después de Franco O sea es como que Después de Franco Exacto Después de romper en el piso Quedarte hecho mil pedazos Para sentarte a una mesa Y dialogar Como con el corazón Arriba de la mesa ¿No? Yo creo que la sociedad Tiene que reclamar esto Y no tiene que premiar Al que es más duro Al que dice más barbaridades Al que se opone por oponerse Al que se maneja Con sentimientos De bronca De enojo Y hasta de odio La sociedad Tiene que aislar A los que piensan así Y tiene que tratar De identificar También En los políticos Entre las distintas Fuerzas políticas Quienes actúan Con más racionalidad Y pensando más Que en lo electoral La necesidad De resolver los problemas Porque hay muchos Que piensan en lo electoral Quieren ganar la elección Y si para eso Es necesario Poner palos en la rueda Bueno, ponen palos en la rueda Ricardo Un abrazo a la distancia Grandote, inmenso Gracias por tu tiempo Y gracias por Por charlar conmigo No, gracias a vos Antonio Te digo una cosa Estás cada vez más joven Hasta acá Te saludo a tu mujer Bueno No, en serio Te digo Te peinas ahora Distinto Gracias Un abrazo muy fuerte Te mando un abrazo muy grande Gracias Saludos a la patrona En serio Chao Chao